bueno gente continuamos aquí partidos en dos ya no en la fun way ¡Oh, angry! ¡Oh, it's unstoppable! ¡Cegs and grenades! ¡But the cake machine is unstable! ¿Estás seguro? ¡We have to risk it! ¡Oh, shit! ¡We got him! ¡Hey, babe! ¡Good to see ya! Mmm, it's been a long time, darling. Dad, my girl. Omnipotent. Otherworldly. Hot. She totally wants me. And I understand that because I totally want me, too. We met during some of my near-death experiences. We can't be together until I die. But I can't die! ¡Dios mío! ¡Ah, la otra vez! Hey, babe. Good to see ya. Mmm. It's been a long time, darling. What am I doing here? What are you doing here? Why are we dancing? Oh, you've bled out, my love. And now we're together. As always, our time is short. I need you to do something for me. Just name it, Sugar Skull. Mr. Sinister is exhuming mutant corpses and harvesting their DNA. Ooh, sounds heavy. The spirits of those mutants still linger here, yearning to stop him. I cannot claim them. Ah, but they should. Hey, I ate my late burger with queso. You want me to free their souls, my bony muffin? Yes. I got this bed. Deadpool. Yes, my bony bride. Pull yourself together. What a dream. Ha! We're sending you down the tracks. Yeah, the treasure hunters will know what to do with a zombie. Oh, we forgot to pull the lever! Zombies? Treasure? Likes! Reattached! Oh, how we missed thee. Oh, how we missed all the victims. Oh, how we missed out of here. Oh, how we missed out of here. Ah! Aneem. Oh, what's our job? Oh, great. Oh, good. Nice. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tengo que ir por ahí Ah, sí ¿Por qué no has entrado, tío? Vale No hace nada Sigue sin hacer nada Vale No entiendo nada ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si ahora podré abrir esa puñetera caja. ¿Tienes una puñetera? ¿Puedo poner a alguien dentro de la puñetera? Puedes un de las puñetera caja, y eso nos va a ir. Bien, una puñetera caja para ir a la mineta. Pero ¿por qué usar una caja, cuando podemos usar tres? ¿Por qué usar tres, cuando podemos usar... ...un millón... ...exploding gates? Eh, stop! That isn't a toy. Stop! He wasn't programmed to handle this title to fuses. No! Stop, please! You'll break the scripting for the level! Scripting? Hey! Only I'm allowed to break the fourth wall in this gate. Hey! Where did that kite machine go? In the... Maybe we should've listened to that cow. Bring, fellas! Hands in the air! Here we go! Ah, no! Ah, no! 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 no te voy a gastar todo derroche boleto que necesitas tu confluencia de caudal flujo claro que caudal flujo cuyo no entiendo teni de ni idea que es importante para liberar sinistras mirar cuando te digo teni de risas duff no ayer no wonder the country always last me with these things shotguns rap ¡Suscríbete! 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 ¿Qué haces ahí? Atop de esta plataforma hay tres statues. ¡Claro una! Retrieve el espíritu y traje aquí. ¡Bueno, fue una locura! ¡Ey, es una locura! ¡Ah! ¡¿Por qué es tan oscuro aquí? ¡Pero! Bueno, me dejó una granada sin querer, pero no sé qué pasa. ¡Buah! ¡Ah! 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 Ahora vamos al tío este Guau, es como matar a alguien en el futuro Guau, es como matar a alguien ¿Qué haces ahí? En la plataforma de tres estatuas, elegir una Retrieve el espíritu y traerla aquí Tiene una gran 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 La destrucción viene en grupos de tres Estruir estas estatuas y nos libera Hmm, qué poema hermosa, así es verdad ¿Qué significa eso? No escuchar la maldita La reina, la reina La mató de amores Quíen 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 Llego Llego Cual Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nougat, get down there. For Sinister, for the guy who pays off them. This would be huge this day. Este ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, Dios, que me muero! ¡Suscríbete al canal! 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 Me iba a decir que hubo un carril ya me ha matado, joder No Ah, ahora ya no está bien ¿Y de qué coño me sirve ir aquí? Ah, vale, es como un interruptor para abrir la cajita Buah, eso es un reloj, tampoco lo sé No, 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 no ¿Chao? ¿Chao? ¡Gracias! 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 ¿Ell es matarte para hacer un mejor trabajo de matarte con ellos? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Hitá! Si me han explotado por detrás, es que... ¡Ya no me acuerdo! ¡Aaah! 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 He entrado por aquí ¡Bah! ¡Joder! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en la puta! Me cago en la puta! ¡Pagan los huevos esto! ¡Aaah! ¡Me cago en la puta! ¡Aaah! ¡Quita esta puta cámara coño! ¡Suscríbete! 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 ¡Betcha think I couldn't be that accurate, huh? ¡Bum! ¡Bah! 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 ¡Ya vendréis! ¿Qué me vais a reventar ni una? es que me cago en... puta mierda de curvo a la hora ya voy, ya voy, esperas un momento este estaría bien, me cago, ya no me llega ah, no me abres no me abres no le daba la gana, es que... odio este juego, lo odio a muerte oh, tenemos un visitante seguro que me amas y libera su alma si quieres un hongi, tienes que preguntarte porque a ellos no les pasa nada, si no estoy en la lucha Ed, bebé, quizás podríamos... mmm, estás hungry como estoy como me revienta haberme dejado todos los cofes hemos llegado el espíritu pertenece a un mutante que podría controlar los fuego de la hell si lo elegía precibe cuidado, mi amor te vas a probar bueno, por ahora dejamos aquí es que me han matado demasiado, he tenido que repetir se me ha pasado demasiado tiempo bueno, nos vemos en la próxima partida un saludo un saludo bien la gente para que se vayan a confinar y viajes de la gente y viajes de la gente y viajes de la gente suerte suerte Gracias por ver el video